Villahermosa, Tabasco, 17 de mayo de 2012. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, PRI, Partido Verde, PANAL, a la Diputación Local por el Noveno Distrito, César Rojas Ravelo, aseguró que desde el Congreso del Estado seremos un aliado de Jesús Alí de la Torre. En su recorrido por la Colonia Centro, Zona 5, que inició en el Parque La Paz, los habitantes le expresaron un mensaje a nombre de los habitantes, la señora Juanita León Díaz agradeció la presencia del candidato para visitar a las familias de la Colonia Centro y le aseguró que vamos a estar con usted hasta el final. En su caminata, César Rojas Ravelo igualmente fue bien recibido por las familias de Centro que le expresaron su apoyo y que confían que seguirá mejorando la zona como hasta ahora y como cuando fue secretario del Ayuntamiento. A su paso por unas de las viviendas, la señora Luz del Alba Bastar García le platicó al candidato que conoció a su abuelo el expresidente municipal de Centro, Coronel César Rojas, hace ya mucho tiempo, a su padre del mismo nombre que también fue Edil, y que le daba mucho gusto conocerle ahora a él y que también estuviera interesado en ayudar a la gente desde el Congreso del Estado como diputado.